Así quedó la vivienda de Nelly, en el barrio Argelia, luego del deslizamiento de tierra ocurrido esta madrugada. En total, cuatro viviendas quedaron destruidas y diez más tendrán que ser evacuadas. Durante todo el día, vecinos del sector se solidarizaron y evacuaron el pantano que ingresó a las viviendas. El temor de los habitantes es que las lluvias continúen. Otros barrios como Camacol, Santa Marta, 20 de julio, 7 de agosto, Galán, Bolivia y la vereda Campo Alegre de esta localidad resultaron afectados. El DAPAR atiende la emergencia y evalúa los daños para entregar ayudas humanitarias.